Ya es un oso demagrado de tanto trasnochar Por un bote cigarro los efectos del alcohol Y su cuerpo aún es joven, ya lo ve Desnuda y embriagada no para de bailar Al final su vida es triste, termina en un cuarto de hotel Llorando por su suerte, la vida se eleva Y la sonrisa se ha esfumado, no tiene familia en mi hogar Sola siempre, sola terminará Mujer de la vida fácil, eres hermosa Mujer de la vida adelante, tú me puedes herir Mujer de la vida fácil, sé que no eres feliz Mujer de la vida adelante, haz algo por ti Sí, algo por ti Sí, algo por ti Sí, por ti Por ti Yo puedo morir Sí, por ti Por ti Yo puedo morir Mujer de la vida Al final su vida es triste, termina en un cuarto de hotel Mujer de hotel, llorando por su suerte Y la vida se eleva La sonrisa se ha esfumado, no tiene familia en mi hogar Mujer de la vida Sola siempre, sola terminará Mujer de la vida fácil, eres hermosa aún Mujer de la vida adelante, tú me puedes herir Mujer de la vida adelante, haz algo por ti Mujer de la vida Por ti, por ti, yo puedo morir Gracias por ver el video